La atención ha sido muy pésima, 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 porque él desde que está con su problema, ellos dicen que es una epilepsia, pero aún los médicos no saben qué es lo que él tiene. El médico ahora que lo llevé a Cartagena me dice que es emotivo la enfermedad que él tiene. Es que primero que pagara de mi bolsillo. Ahora como metí la tutela y saben que ya la gané, me mandaron pero a perder mi viaje también porque es lo único que conseguí fue la cita con el médico. Más nada, aquí tengo todo lo que me le mandaron, resonancia, análisis, y luego de eso estuve hospitalizado. Tampoco me lo recibieron en la clínica que me asignaron ellos, sino en otra clínica. Yo pienso que es el paseo de la muerte porque para donde me han mandado tantas partes que me han mandado y yo no conseguí nada de salud para mi hijo, ninguna salud. A lo contrario, está peor, no es como llegó. Ahora es peor porque no puede ni caminar.